Buenas noches, bueno aquí nos encontramos con la escribana Carina Arsanto para hacer el sorteo de la tradicional rifa anual de APAS donde el primer premio es un viaje a Cuba por 140.000 pesos y el segundo premio es un viaje a Bariloche por 60.000 pesos. Bueno, vamos a proceder al sorteo a ver quiénes son los felices ganadores. Empezamos con el segundo premio. Vamos con la unidad. Ocho. Vos tenés parada, paré. Ocho. Sí, estoy matando a todos los dos. Bueno. Vamos. Uno. Ocho, uno. No sé qué es. Ernesto Estrugamón. El señor Ernesto Estrugamón con el 1.8 es el beneficiado con el segundo premio, un viaje a Bariloche. Vamos con el primer premio. Seis. ¿Querés decir algo? Antes de ver, ¿no? Vamos. Nueve. Pertenece a Forcat, Juan y Lidia, que son acreedores del primer premio, un viaje a Cuba por 160.000 pesos. Bueno, queremos agradecer a todos los que han comprado el número y confiaron en nosotros. Y bueno, felicitar a los dos ganadores, a Ernesto Estrugamón y a Juan y Lidia Forcat. Bueno, también voy a aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los productores que colaboraron con aquella campaña que hicimos para el hospital, donde se compró un respirador, una incubadora, bueno, y varios insumos que necesitaban. Y también quiero hacer una invitación a toda la comunidad de Salto para este domingo 20, que si quieren poner un detalle en la puerta, ventana, balcón, lo que tengan de su casa en color celeste y blanco, lo que tengan, globo, cinta, bandera, para agradecer al personal sanitario, al personal de la salud y al personal policial que nos está cuidando en todo este momento. Desde el que dirige hasta el que parece un puesto que no es tan importante, pero que contribuye yendo a trabajar todos los días y arriesgándose por nosotros. Bueno, muchas gracias por todo. ¡Gracias!